Atención, escuchadme, hay que dejar la casa limpia. Vamos a empezar a limpiar, adelante canta mi canción. Juntos somos como un fortacho, hay que remangarse, todos bien y mía. Limpio y barro la cocina con una canción. Y con un tralala brillará la bañera en un santiamén. No hay pelusa en el desabuelo, todo limpio y bien mientras canto mi canción. Reluciente maqueta, cántalo en falsete. Fuera ya la suciedad, que brille ese retrete. Ay, qué fácil es aspirar con un simple do, re, mi, fa, sol. Todo limpio y con un si bemol, aunque en mi versión, cantando mi canción. Cantando mi canción. Oh, qué extraño estar aquí, sin edual junto a mí. Mi amor, qué triste. Sí, mejor será entender, que aguante un poco más. Si aquí me quede un rato, hey, más trapo. Qué felicidad, de verdad, todo es fácil, canta mi canción. Solo falta un poco de jabón. No hay labor que con amor no pueda hacerse. Vamos, hay que despertarse siempre al sol. Mi canción. Mi canción. Corre que hay que hacer dos coladas más. Ya verás que bien todo quedará. Mi canción. Lo que falta solo es mi canción. Es muy fácil si tú cantas. Mi canción. No ha sido divertido. ¡Despierta! ¡Despierta!